Y para seguir desgranando un poco lo que viene a ser el concepto de ciencia, ¿cómo podemos dirimir entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia? Porque yo te escuchaba en una ponencia, no sé hace cuánto tiempo fue, la vi por YouTube, en la que decías que eso es imposible, que no podemos llegar a dirimir del todo entre ciencia y pseudociencia. Sí, es ciertamente difícil, si no imposible, en el límite. Yo me he estudiado esto a fondo, en la perspectiva de encontrar, de creer que estaban bien establecidas criterios por los cuales tú puedes diferenciar lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y estudiando esto, por parte de los filósofos de la ciencia, que estaban interesados precisamente en establecer lo que se llama desde Popper la demarcación, la demarcación entre ciencia y nociencia, pues ciertamente en el límite es muy difícil, es muy fácil en los extremos. No sé, podemos estar de acuerdo, digamos, de que la astrología, la ufología, el espiritismo, el rey, las terapias de regresión, la terapia de cristales, la terapia de los ángeles, todo eso, podemos estar de acuerdo de que eso es ciencia. Yo creo que ahí no merece la pena ni gastar esfuerzo para eso. Pero si tú te pones a estudiar otros fenómenos, por ejemplo, la terapia MDR, es ahí donde no es fácil, de hecho no es posible, establecer ahí de una forma transativa en qué medida es pseudociencia, como para muchos lo es. Es una terapia muy controvertida en esta dimensión y para muchos sería un ejemplo de pseudociencia, pero no podrían demostrarlo fácilmente. No hay, digamos, los ocho o diez rasgos que circulan por ahí, los de Bunge o los de Lilinfiel o, digamos, un listo de rasgos de pseudociencia, digamos, no pueden dirimir, no pueden establecer así de esa forma clara que nos gustaría, pues, casos, digamos, casos límite, porque todos esos rasgos, digamos, son dimensionales, ¿no? O sea, por ejemplo, un rasgo muy característico, atribuible a la pseudociencia, es el uso de hipótesis afog, que se defienden fenómenos que no acaban de comprobarse, desarrollando hipótesis, y hipótesis que, pues, que Lacatos, por ejemplo, identificaba como cinturones de seguridad, ¿no? Los autores van protegiendo fenómenos que no acaban de dilucidarse con cinturones de seguridad, ¿no? De hipótesis, ¿no? Y eso ocurre en las ciencias, es decir, en campos de los que no hay duda de que son científicos, ¿no? O sea, entonces es, digamos, ciertamente dimensional. Y entonces no está, digamos, no está fácil, digamos, si tomamos un ejemplo de estos, digamos, de frente, ¿no? Yo lo he tomado, digamos, de frente, el tema este de la MDR, no porque me interesa a mí la MDR, sino como un banco de pruebas, que espero que sea el objeto de un libro que saldrá el próximo año, digamos, sobre esto, ¿no? Creo que el libro, si la editorial no me da mejores razones, pues se titulará, pues, Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, ¿no? Y esto. Entonces, en filosofía de la ciencia, las últimas versiones en filosofía de la ciencia, yo creo que ya dan, digamos, por establecido, digamos, la dificultad del fenómeno, digamos, de la demarcación. Por no estar, no está fácil de definir qué es ciencia, ¿no? ¿Qué es ciencia? Tú te puedes poner rasgos que caracterizan a las ciencias, pero esos rasgos también son dimensionales y los encuentras en otros ámbitos que claramente no son ciencias, ¿no? La predicción o el control, pues la predicción y el control la encuentras, digamos, en muchas prácticas que no son científicas. Bueno, los algoritmos, los famosos algoritmos, que se, digamos, que tratan de hacer predicciones, no se conciben como ciencias, sino como herramientas de predicción. Hay muchas ciencias que no tienen para nada como característica la predicción, no sé, la geología, la biología evolutiva. Entonces, si tú analizas que nos lo han hecho de forma sistemática, digamos, no resulta fácil establecer incluso qué es ciencia. Podemos no dudar de que la física es una ciencia, que la bioquímica es una ciencia, podemos no dudar de, digamos, de muchas ciencias que son referente de ciencia. Pero el asunto está en otras prácticas que, digamos, que están en el límite. Hoy día se da, por ejemplo, McIntyre, un filósofo que se ha ocupado de esto, en un libro recientemente traducido, que se traduce como se titula originalmente, la actitud científica. Entonces, digamos, frente o ante la imposibilidad de esa demarcación, esa demarcación entre ciencia y la ciencia solamente lo pueden hacer, digamos, los que no han estudiado la ciencia. Los que tienen ya, digamos, criterios, una lista de criterios, se la aplican, así, digamos, distinguiendo lo que les cae bien y los cae mal, pero en rigor, cuando se hace en rigor, digamos, esas cuentas no salen. Entonces, en su lugar, se está proponiendo lo que se llama la actitud científica. Entonces, lo que podría diferenciar a un científico de un pseudocientífico es la actitud, que no se ha de reducir a un fenómeno psicológico, sino actitud como apertura a los resultados de la experiencia, digamos, de la investigación, que lleve a modificar, digamos, las teorías, las hipótesis y los conceptos que tú tengas. Lo que diferencia a un científico de no es la actitud, no psicológica siquiera, sino en este sentido, digamos, de apertura y también tiene un aspecto, a su vez, de honestidad. Y una falta de actitud sería, digamos, aquellos científicos que se aferran, digamos, a confirmar, a desarrollar hipótesis azok para sostener aquello que efectivamente se ve que no se va sosteniendo. Y así, el famoso MDR, pues, efectivamente, adolece, digamos, también, de actitud científica. La medida en que se sostiene, digamos, eso inventando nuevos modelos del funcionamiento, del procesamiento cerebral y todas las nuevas hipótesis. Y entonces, se ve que hay una actitud más defensiva que abierta en, digamos, en comprobar o, digamos, o cambiar. Pero, por ejemplo, para terminar, vamos, si luego preguntáis lo que os parezca, para dirimir entre ciencia y no ciencia y no ciencia en psicoterapia, por ejemplo, en terapia psicológica, no vale el criterio de la eficacia. No se dirime tampoco por los, digamos, los diseños que se consideran la regla de oro aleatorizados, controlados. Eso no lo dirimen. Esos diseños son ciegos en cuanto a la concepción teórica. Esos diseños son unos que permiten presentar la MDR como una terapia de comprobada eficacia. Yo no dudo de que tiene probada eficacia. Y esos diseños, perdón, esos estudios la regla de oro aleatorizados, controlados, digamos, certifican, muestran que esa es una terapia, digamos, basada en la evidencia. Pero eso no quita de que sea una pseudo-terapia, una mala terapia, en la medida en que no tiene una teoría clara, sino oscura, una teoría que a lo mejor es implausible y sin embargo está sostenida de forma persistente. Pero ahí la cuestión es entonces esa actitud, esa falta de actitud científica por la que lo sostiene, por la que de quienes la sostiene. Pero esa terapia, por ejemplo, está ya sostenida por la evidencia porque es una terapia que es tan integradora, que tiene tantos componentes, que tiene casi asegurados los resultados, independiente de que sea verdadero o falso, que exista una especie de reprocesamiento del trauma. Yo estoy absolutamente convencido de que no existe semejante reprocesamiento inducido con los movimientos oculares o a esa estimulación bilateral. Eso funciona pero no porque responda al mecanismo que dicen sino por lo que tiene de ritual formando parte de un contexto de una terapia. Y todos los diseños experimentales no sirven para dirimir qué es científico de no científico o pseudocientífico. Y esa es la cuestión por lo que ciertamente es difícil.